Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias, comenzamos. En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, si ve gente que quiere, de forma voluntaria, especialmente no por dinero, ayudar a las personas que viven en la región de Donbass, entonces debe trabajar con ellos para ayudarlos a viajar a la zona de guerra, dijo el ministro de Defensa ruso. Sin embargo, Reuters también mencionó en el informe que el presidente ucraniano Zelensky ya había tomado una decisión similar antes de que Rusia aceptara enviar voluntarios a Ucrania. El presidente de Ucrania, Valdomey Zelensky, anunció la creación de una nueva fuerza, el Escuadrón Internacional para la Defensa de los Territorios de Ucrania, compuesto por expatriados que quieren involucrarse en repeler al ejército ruso. Zelensky dijo que todos los extranjeros que quieran unirse a la resistencia del ejército ruso, vienen a Ucrania y participan en esta fuerza. El presidente de Ucrania, Valdomey Zelensky, anunció la creación del ejército ruso. El presidente de Ucrania, Valdomey Zelensky, anunció la creación del ejército ruso.